Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que tenía Con el alma ambiciones Mas resulta como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rostro al que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Puesta cara la experiencia Y lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosa Y mi alma está llorando Música Música Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambiciones Mas resulta como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rostro al que es mi delirio Música Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Puesta cara la experiencia Y lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosa Y mi alma está llorando Música 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 Música